Entre colores de grana Ya la golondrina ufana emprende su arduo viaje Y al jugar por el oleaje bajo aquel cielo sin bruma En lo blanco de la espuma tiende su negro plumaje Alza su canto primero Alza su canto primero el gallo altivo y airoso Y en aquel lugar frondoso canta después el bollero Cerca del nido el jilguero con dulce voz le responde Sin adivinar en donde triste arrulla la paloma Y en lo verde de la loma la inquieta perdiz esconde El yaguarón mansamente El yaguarón mansamente besa el pasto y la gramilla Y en esa apartada orilla se oye un quejito doliente Cual una larga serpiente se esparce en la lejanía Y enseña su paz sombría cuando ambas riberas baña De un lado la tierra extraña del otro la patria mía Lleno de fiera bravura Lleno de fiera bravura con la crin desparramada El potro de gran alzada cruza la extensa llanura Tiene sangre criolla pura sin mezcla y sin entrevero Indomable y altanero no admite freno ni espuela No corre sino que vuela tan libre como el pampero No corre sino que vuela tan libre como el pampero